Este es un artista exclusivo de RumbasLlaneras.com Llegando a Puerto Miralda, me puse a observar el río Caudaloso río Apure, donde un llanero atrevió Que llamaban María Nieves, sin miedo y escalofrío A cualquier hora que fuera, con una fiera le ponía la tope al río Sirviendo de cabrestero, acá la reo ganadero Que iba pa'l centro del río, en ese llano verdío Y María Nieves pa'lante, apartando los caimanes A fuerza de brazo y tañío, que llanero tan jodío Música Por eso el puente que cruza, ese caudaloso río Lo pusieron María Nieves, honor a un hombre con brillo Y que le sirve de entrada al San Fernando querido Linda capital de Apure, la tierra del papa mío Y quiero de corazón que le hagan un malecón en la barranca del río Para matar al estilio Que el turista se divierta, se lleve una imagen fresca Y quede comprometido A volver al llano mío Música Música